no veo que tienes problemas que tiene la animación de un brazo y tienes el armature por el otro no por lo que entiendo lo de exportar en fbx para un it y se puede directamente guardar el blend dentro de assets y luego vas cogiendo los objetos a tu gusto no tienes por qué hacer exportación bueno de todas formas vamos a imaginemos que esto es la cabeza del gato hay de bueno esto es un gato pero bueno es lo mismo entonces si tú quieres que la agarre con la boca hay varias opciones no sé cómo tendrán los huesos supuestos pero en este caso vamos a hacer lo más simple que sería en modo edición el hueso que rige dijésemos la cabeza para verlo vamos a hacer aquí cuando mueve esto se mueve toda la cabeza pues le añadimos un hueso en este caso voy a duplicar sigmas de lo vamos a poner aquí le podemos cambiar esto el tamaño la posición como queramos entonces este hueso el modo edición más y presionado este de aquí control más p que offset eso quiere decir que seguirá los movimientos que haga este de aquí arriba se puede hacer a la mandíbula oa lo que tengas pero bueno como no sé cómo lo tienes esto quiere decir que al mover este hueso este de aquí se moverá con él aparte de esto bueno ahora vamos primero a ponerle el objeto o sea el brazo lo que sea pues vamos a ponerle bueno un cubo más o menos para que tenga por ejemplo esto lo tiene así dijésemos en la lo que es la boca no haces un emparentamiento que puede ser al armature total o al hueso en concreto que sería esto y si pero estoy si presionado seleccionando sólo de este hueso control p al bone o sea emparenta es el objeto al hueso sólo a este hueso nada más esto quiere decir que al mover aquí moverá el objeto en sí y a su vez este hueso lo puedes mover vale y ya te evitas el tener que llevar dos objetos separados a la escena que lo más probable es que no hayas aplicado las que sería el hueso colocarlo si es individual en el centro el objeto en el centro aplicarle la aplicarle lo que es la geometría no sé que no sé la verdad cómo lo tienes puesto pero yo creo que así no es mucho más fácil vale de momento nada más